¡Suscríbete al canal! ¡Corre, Mareo! ¡Corre! 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 ¡Corrense de ahí! ¡Corre! 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 cerca. ¿Y Fran? ¿Tú qué se metió? Bueno, manos a la obra. Listo. Ahora sí me voy a dar un baño, tranquila. Ah, bueno. ¿Me estabas esperando? Francisco, por favor, andate, que mi abuela está subiendo las escaleras, andate. No, no mientes, tu abuela está en punta del este. ¡Vale por la ventana! ¡No, volvió! No sé, andate. ¿En serio? ¿Me estás hablando en serio? No, 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 así no. Acá, abuela. No, en mi cuarto estoy. Sí, ahí voy, ahí te abro. Lo que pasa es que me estoy preparando para darme un baño. Ahí te abro, abuela. Porque me estaba desnuda. Desnúdate, desnúdate. ¿Para qué? ¿Vos te vas a ir a meter? Esa me anda, ¿qué me decís? No, no, que ahí voy, ahí voy, abuela, ahí voy. Date vuelta, date vuelta. Date vuelta. Date vuelta. Ahí voy, abuel, ¿qué pronto? Ahí voy. No. Ahí voy. Date, abuela. Ya que te voy a matar. Pero sos un idiota, mira. ¿Qué? Pero no hay nada. Que no, que nada. Que ahí va, tengo un problema. Ay. Ahí está. Guárdate. Quédate ahí. Quédate ahí. El verdadero amor es más probio de obras que de palabras. Más rico en la esencia que en la forma. El verdadero amor... Hola. Hola. Hola, hola, hola. ¿Estás bien? Sí, bien, bien. ¿Vos? ¿Me querés decir algo? Sí. Te queda muy bien el pelo así, ¿eh? Gracias. ¿Era eso solo? Sí. Bueno. Ceci, me muero de sed, vamos. Bueno. Chao, ¿eh? Chao. Chao. Ay, Dios. Se me untará. ¡Abuela! Ay, Perchuga, monito. ¿Por qué te encerraste? Un poco de privacidad. Ay, mira, necesito privacidad. Volviste antes. Sí, mi amor. Ay, ¿sabés cómo soy? Mi cabeza no para todo el tiempo. No, ¿sabés qué pasa? Que tenía que volver porque realmente no es el momento para vacunarse. En otras ocasiones, me parece. Ahora, te venían bien los días de descanso. Sí, pero lo que pasa es que estuvimos hablando con Titi de remodelar los dormitorios de los becados. Y entonces me parece que era buen momento para venir y ocuparme de eso. Claro. Sí, sí, sí. ¿Y para qué? Porque vamos a... voy, mejor dicho, voy. Sí. Voy a organizar un curso, un curso intensivo para alumnos becados que se van a quedar a dormir en la academia. Ah, ¿no te parece buena idea? Sí, me encantó. Esto no se hizo nunca. Es la primera vez que se hace en la academia. Me encantó. ¿Qué te parece si me contás el proyecto mientras me acompañás al baño? Sí, mi amor, te cuento. ¿Qué fue ese ruido? No, te conté. Ayer me entraron murciélagos por el taparroyo. Fernanda, la ventana está aquí. Abuela, hay que hacer algo con esos murciélagos porque son horrendos. Esos bichos son horrendos. ¿Son bichos? Se te agarra el pelo y se te pegan y hay que cortarse todo el pelo. Francamente asqueroso. Fer. ¿Qué? Los murciélagos no vuelan de día. No volaban, volaban. Ahora quizás mutaron. ¿Te parece? ¿Vos viste cómo están las cucarachas hoy en día? Saltan, caminan para adelante, caminan para atrás. Un horror. Por ahí con los murciélagos pasó lo mismo. A lo mejor se ha puesto esto de internet, ¿qué no? Seguro. Debe ser... Los hackers y todo eso. Sí, debe ser eso. Bueno, ¿vamos? Bueno, ¿a dónde tenés? Bueno, vamos. Al baño, acompáñame. Fernanda. Sí. Perdóname un momentito. Sí. ¿Vos te sentís bien? Sí. ¿Tenés fiebre? No. Ya sé lo que te pasa. ¿Qué? ¿Estás ansiosa? Sí. ¿Estás ansiosa, mi amor, por el trío que va a organizar el rufés, por eso? Sí, un poquito. No, pero tomátenlo con calma, mi amor. Ven y descansa. Hazte un buen bañito. Un buen bañito. Te va a ser mucho. Ven. Saludá a Tití primero, que si no después dicen que sos mal educada. Hola, Tití. ¿Se pasa algo? No, no, qué mala suerte que tenemos. ¿Y ahora dónde vamos? Así de nudo como estás, a la comisaría. ¿Qué querés que haga? Se quedó toda en la casa de Fer. Todo no, todo no. Yo traje mi celular. Piro, vos y yo cada día nos parecemos más, ¿eh? No te ofendas, pero va de retro. Lo que pasa es que en estas circunstancias, estos aparatejos suelen ser de gran utilidad. Uy, ¿no te digo? Mirá. ¡Ay, Violeta, Violeta! No. Dale, dale, aténdela. No, no, no. ¿Vos viste la película La Llamada? Esto es tres veces peor. Piro, aténdela. Esta mina tiene una casa arreglosa. Podemos ir ahí. No. Ni los sueñes. Antes prefiero hacerme político. No, a algún lugar tenemos que ir. O sea, las casas... ¡Hacelo por nosotros! A mí no me parece tan buena idea. ¿Por qué no? ¿Qué pasa, algo, Titi? Ah, este trago. Tiene algo bien raro. Haceme otro, por favor. ¿Sí? Pero hacelo vos misma. Bueno. Fer, 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 fer. Fer, mi amor. Vení, vení. Vení, quiero hablar con vos. Acabo de ver a tu amigo el panadero corriendo desnudo por acá por el jardín. Ferán. No, no puede ser. ¿No será algún degenerado que se metió en la casa? No, 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 no. No hay ningún degenerado en la casa. Yo fui joven y me divertí muchísimo. Así que te pido, por favor, no me mientas. ¿Ok? Titi, yo te puedo explicar, ¿no es? No necesito que me expliques nada. De verdad, no me mientas. Sé perfectamente que lo que acaba de pasar, una imagen como la que yo acabo de ver, el corazón de tu abuela no lo podría soportar. Necesito que me ayudes a cuidarla. Vos podés, ¿sí? ¿Ok? ¿Lo hacemos? Sí. Dale. Sorpresa, mi amor. Mira lo que te preparé. ¡Qué rico! ¿Va a ver esa boquita? No, yo te pongo mermelada. Ay, ¿pero qué te pasa? No, no me pasa nada. ¿Estás bien? Sí, ¿algo te pasa? Nada. No, nada, Pato. Yo te dije, Pato, si algo... Estoy bien con vos. Más que bien, pero... Estoy enamorada de otra persona. Sí, claro. De una chica que ni siquiera es tu novia con la cual nunca tuviste nada. Ay, Martín, a veces sos demasiado naif. Hola. Hola, Martín. Soy Belu. Belu, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mal, mal, mal. Por eso te llamo. Trausuraron el teatro. Amadeo estás prófugo y no tenemos dónde ir. No te puedo creer. Bueno, venite para acá. Es que... hay un pequeño problemita. Ningún problema, Belu, venite para acá ya. Dale, te espero. Dale, dale, besito. Patito. Venme una cosita. Te tenés que ir. Yo todavía no desayuné. No, perdóname, de verdad. Te tenés que ir. Ah, claro. No querés que tu novia imaginaria descubra que tuviste un fin de semana salvaje conmigo, ¿no? No. Es eso. Las camas van de este lado. Y tenemos que encargar sábanas, cubre camas, algunos almohadoncitos, cuadros y ropa de cama en general. Ay, ya están trabajando. Me parece muy bien. Tus deseos son órdenes. Me encanta escribir el curso intensivo. Ah, ¿verdad que sí? Será una experiencia piloto, como un internado artístico. Es genial, absolutamente genial. Puedo ver los anuncios diciendo cómo convertirse en artista en seis meses. Sos genial, Máxima. Lo máximo. Siempre me lo dicen. No se puede creer. Nos van a infectar de becados. Encima vamos a tener que vivir con ellos seis meses. ¿Se dan cuenta? Seis meses conviviendo con esos grasas. Bueno, bueno, bueno. Tampoco sabemos qué es grasa. Por ahí son chicos ordinarios, susos. No, es obvio que son grasas. Además me molesta. Porque nosotros pagamos la cuota y estos vienen y no sé qué se cree. Totalmente. Mis viejos se rompieron el lomo para que yo esté en esta academia. Le habrán roto el lomo a sus peones. No, paren. A mí no me importa tanto la plata en realidad. A mí tampoco. Pero no tenemos por qué venir a estudiar donde está este tipo de gente. No, pero para ojo que hay gente del interior que tiene mucha plata. Sí, pero cada día hay más aparatos acá. Yo les digo, esta academia está perdiendo prestigio. La verdad, chicos, es too much. Algo tenemos que hacer. No sé qué, pero hay que frenar la invasión de grasas. Sí, sí. Es verdad. Pero no se preocupen, ¿ok? Nosotros los vamos a poner en su lugar. Esta academia necesita una limpieza y va a empezar a partir de hoy. Así se habla. A fondo, a fondo, a fondo. Nos quiero conmigo. Nos quiero conmigo. Nos quiero conmigo. Foto, foto, foto. ¡Betú! ¿Qué tal, Pincho? ¿Cómo vas? Hola, Martincito. Sí, no me pongas esa cara. Después te explico. Necesitábamos un lugar para quedarnos, es por un tiempito, nada más. ¿Vos tenés algún problema con eso? No, no. No estoy bien, estoy bien. Bueno, entonces nos vemos hoy a la noche. Dale, nos vemos. Pero no me dejes colgada. No. ¿Cómo te voy a dejar colgada? Bueno, me voy. ¿Te vas ya? Sí. Cuidate. Chau. Qué lindo ir que tiene. ¿Qué hacemos con la chica esta? Lo que ella quiera. Este el hombre propone y la mujer dispone. ¿Vos sos loco? ¿No te acordás lo que dijo Benja? Cero onda con los pobretones, cero onda. Te volviste loco, vos no lo escuchaste. ¿Siento el olor a envidia? ¿Acaso estás envidioso porque vas a ir concierto? ¿Acaso me la robaste? ¿Eh? ¿Me la robaste? ¿Y yo qué? Me la robaste. Es feo lo que decís. Yo no te la robé. ¿Cómo andan, muchachos? Eh, casualmente, me estás yendo. Tengo curso de mazapán. Eh, muchachos, nos vemos. Mazapán. ¿No lo notás como raro, así como evasivo? Porque va a salir con Silvana. ¿Qué? Silvana. ¿Otra vez? Silvana. Se ve que no entendió nada, ¿eh? No, no entendió nada. Me parece que necesita una lección así como más práctica. ¿Vos qué te parece? Sí. ¿Para qué sirve? No sirve para nada. Esto es arte. ¿Cómo? ¿Y el arte no sirve para nada? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, chicos, llegaron otras cosas. Qué divina fe, ¿es que nos ganó remis? Esa guitarrita. Ah, sí, en remis. Qué bueno, ¿eh? Aguante el remis. Viru, sacá los pies de ahí, por favor. Eh, sentate decentemente. Su sillón. Bueno. No te me pongas nerviosa. ¿Te, Tilo? No, no tengo. ¿Pero no te quedó alguna película para prestarme? No, tampoco. Seguro que está llena de películas triple X. Seguro que no estás enojado, ¿no? No, por la invasión de los chicos. Está todo bien. Disculpen, pero nos tenemos que ir a trabajar. Vamos, Viru. ¿En serio? Pero qué lástima que se van justo ahora, ¿eh? Chao. ¿Vos, Coquito, no tenés que ir a trabajar? No, no me vas a acordar de ellos. No sabés cómo me quedó la cara ayer. Ay, mamá. Ay, ya me duele. Bueno, mi amor, acá dice en la revista que no hay mejor que un masaje descontracturante para alivianar las tensiones. Así que, tranquila. Bueno, mamá, no sé qué hacer. Los chicos le declaran la guerra a los pobres en la academia. Y yo soy el monumento a la pobreza. Ay, Cele, tampoco es para tanto, mi amor. No entendés que no soy de su clase. Me van a hacer la vida imposible. Bueno, ¿sabés qué, mi amor? Entonces, hasta acá llegamos. Basta. Hay que buscar un novio, sí o sí, para subir el estatus. ¿Ok? Derecha. Ahí. Ahora somos como los Thundercats, pero sin cubir felino. O como los Ducks de Hazard sin el Chevy. Sí, sí, lo del teatro es un bajón. Pero peor está ese tipo, ¿cómo se llama? Amadeo. ¿Sabés qué, jefe? Al principio pensaba exactamente lo mismo que usted. Pero comprendí que es el camino que le toca recorrer a los grandes maestros. Le pasó a Jesús en el desierto. Le pasó a Buda en las montañas. Y diariamente, el hombre araña, contra su miedo y su vértigo. ¡Nene, me caigo! Pero, pero, pero... Nada, no me haga caso. Tranqui, tranqui, porque yo sé que el máster está muy bien y que está del lado correcto de la fuerza. Eso lo siento. Sí, yo lo que siento, que si no cambias el ritmo, no terminamos más. Uy, ¿esto? Un sobre. Uy, una partitura. ¿Qué es esto? Sí, me suena. Ciudad de brujas y de asfalto. Un puerto sin salida al mar. Vamos todos y navegar es tan precisora. Voy a sentarme en un... ¿Qué, qué loco? La gente se olvida cosas. Esto, por ejemplo, se debe haber olvidado algún músico. Un guitarrista, un bají. Ay, no. Esto es el máster. Este es un mensaje del máster. Máster, qué grande que sos. Claro, está en el bar de la calle Rodney. Vos tendrías que haber visto la cara de Benjamín cuando veía que las chicas me ponían la cremita, me hacían mimitos. Coco, sos terrible, sos un sátiro. Che, Coco, ¿querés algo más? ¿Unos masajes, algo? No, un cafecito doble. Yo le pongo azúcar. Bueno, yo voy. No, 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 voy yo. Lo que vas a decir vos. No, no, vamos los dos, vamos los dos. Ay, mi amor, se tal. Parece que a Tincho le gusta la joda. Listo. Mirá, igual le puse azúcar yo para que no te esfuerces tanto, ¿viste? Uy, muchas gracias. Belu, ¿no me traes unas galletitas, un alfajorcito? No, no, vale, vale. ¿Qué pasa, Coco? Pasa que te saqué la ficha. Nada mejor que un pirata para descubrir a otro pirata. ¿De qué ficha me estás hablando? De la fiestita de anoche. Parece que tu amiguita se olvidó de algo. Mirá, Martín. No le podés hacer esto a Belu. Ella está muy ilusionada con vos. Yo también estoy ilusionada con ella, Coco. ¿Pero qué querés que haga? Yo no estoy de novio con alguien estable. No le tengo que rendir cuenta... Perfecto, vos podés hacer lo que quieras. Menos lastimar a Belu. ¿Qué hubiese pasado si ella encontraba esto? Yo sé que vos sos buen tipo. Pero ella está muy ilusionada con vos. Si querés estar con ella, le tenés que ir de frente. ¿Eh? Mirá, te lo dice alguien que metió la pata mil veces. Bueno. Tenés razón. Gracias. Mirá que te voy a estar vigilando, ¿eh? Me imagino. Eh, Coco, dos cosas. Sí. La primera. De volvón el corpiño. No, no, no. No, no. Vamos. No. Escuchame otra cosa. ¿Y la otra qué? ¿Viste que Piro y Fran se fueron? Sí. Eh, dale. ¿Querés que te deje...? Ya entiendo. A ver. ¿Qué le puedo cobrar? ¿Te vio un secreto? No podía esperar hasta la noche para darte. Ay, qué amor. Eso es re romántico. Yo te digo otro. La verdad, este lugar es alucinante. Pablo, gracias. Igual acá debés traer a todas las chicas que te querés levantar. Estás equivocadísima. Acá traigo sola a las más lindas como vos. Qué payasito que sos. No te tenías. No acostumbramos a hacer ese tipo de bromas. Ah, sí. Me lo imaginaba. Pero me parece que por esta vez podríamos hacer una excepción o no. Siempre hay excepciones. Muy bien. Se nota que usted sí sabe de negocios, eh. ¿Sabés qué, Silvan? Cuida del toalete un segundo. No me extrañes. No, 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 no. Vuelve rápido. Vuelve rápido. Señorita, lamentablemente le voy a tener que pedir que se retire. Está calzada incorrectamente. Pero, ¿qué tiene mi sandalía de incorrecto? Si se rehúsan, están a la moda y todo. Aparte yo no me voy nada. Esto es una falta de respeto, señora. Es una falta de respeto. Usted me está echando y aparte me está discriminando. Señorita, por favor, le pido que se retire por las buenas. Si no, la voy a tener que sacar. Eh, flaco, me tocas una vez más y yo te juro que te reviento. ¿Me escuchaste? ¿Y ustedes qué miran? A ver qué miran. ¿Vos qué mirás? ¿Vos qué mirás? A ver. ¿Nunca habí una sandalía de cuero? Es cuero, te juro que es cuero. A ver, no es cuerina. No, de verdad. Silvana, Silvana. No, no es así. ¿Qué pasa? Nada, que este flaco me quiere echar porque me está sandalía. Pablo, decíle algo. Son las reglas del lugar. La casa se reserva el derecho de admisión y permanencia. Está bien, no hay problema. Nos vamos. No, nosotros no nos vamos nada. ¿Me escuchaste? A ver, tengo una preguntita. ¿Por qué no le decís algo a esta rubia? A la rubia, decíle algo que está teniendo incorrectamente. A ver, decíle. Silvana, Silvana. ¡Malo! ¡Pará, pará! Es un malo, Pablo. Vamos, dale, vamos. No, no nos vamos nada, no. Me voy sola, ¿sabés qué? Me voy sola, sí, me voy sola. Total, vos tenés zapatillas de marca. ¡Pablito, Pablito, eh! No tenés que agradecerme nada. Es lo menos que podría haber hecho sacarte esta panadera encima. Pero, ¿qué? No, no, no. Escúchame. Tu reputación, querido, es muy importante. Hoy te mezclás con un grasa, al otro día te volvés un grasa. Es terrible. No tenés que agradecerme nada, no tenés que agradecerme nada. Un abrazo. De nada, campeón. Somos amigos o no somos amigos. Un abrazo. Eso. Eso. ¡Hey! Fuerza. ¿Y se da un vestido con los brazos? No, así me parece que no, no. No, no. Tendremos que hacer más como... Ah, no, no. No, tampoco. Vos desde el final. Dale. Bueno. Cinco, seis, siete, va. Ay, 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 bueno, 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 bueno. Por lo menos mejoramos un poquito, ¿no? Sí, mejoramos. Pero yo estaba pensando, ¿no quedaría mejor que yo quede así como en el medio y termino así? No, no, no. Las rubias de las putas son mucho mejor. Sí, aparte yo soy más alta. Sí, sí. Ay, estoy súper nervosa. ¿Le gustará a Rux lo que preparamos? Ay, obvio. Tenemos que pulir un poquito, pero sí, le va a encantar. Ay, qué bueno que lo reconozcas, ¿eh? Bueno, voy a buscar algo para tomar. ¿Quieren algo de Rux? Ay, sí, tráeme algún chico. On the Rux. Ay, Blondie. Ay, el hombre es un poco, tráeme. Sí, dale. Chicas, ¿qué hacen acá? No me digan que son amiguitas de Fera ahora. Amigas, no. Compañeras de trabajo. No es lo mismo. Lo que pasa es que Máxima nos convocó para armar una banda y nos va a producir Rux. Sí, dijo que lo íbamos a romper. ¿Que lo van a romper? Yo voy a romper todo. ¿Cómo no me incluyeron a mí? Ay, en realidad me da pena. Pablo y Craret, ¿no? ¿Le habrá molestado a lo que dijimos? Parece. ¿Qué onda? ¿Estás seguro que no te peleaste con Coco? Totalmente seguro. Se quiso ir y se fue. ¿Pero qué? ¿Así de repente? Sí, me dijo, estoy muy tensionado, necesito despejarme. Él os. ¿Qué me estás queriendo decir? Que sos divina, Martín. Que te rejugaste por nosotros. Tenía un buen motivo. ¿Y viste esa pregunta que vos me hiciste hace un tiempo? ¿Cuál? Si yo quería ser tu novia. No pienso atender el teléfono. Ah, no, atende porque pueden ser noticias de nadie, atende. Dale. Hola. Ahí va. Piru. Tiene noticias. ¿Hola, Piru? ¿Qué pasa? Tenés que venir urgente, el máster nos citó. ¿Qué? Sí, va a estar en un bar. Nos encontramos en... Bueno, bueno. Ya, ya voy para allá. Chao. Un beso. Aparece a Madeo, así que me tengo que ir. Ah. Y la respuesta es que sí. ¿En serio? Sí, te quiero y estoy dispuesta a jugarme por vos. Me tengo que ir, me tengo que ir. Me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir. ¿No se está seguro que esto es un mensaje del máster? ¿No será un delirio místico, un llamado telepástico del tercer milenio del más allá? Fran, esto lo encontré en el trabajo y es la partitura del tema de la portuaria, el bar de la calle Rodney. Ajá, no, no, no me cierro. Que es un teatro cerrado al público. Es un huerto sin salida al mar. ¿O no? Ah. ¿O no? Ah, ese tema es un huerto. Cris, que nos llegamos. Dijimos lo más rápido posible. ¿Y Fer? ¿Le avisaron? No, no, primero tenemos que chequear si la información es correcta y segura y después le avisamos. Así no levanta sospechas con máxima. Tal cual. Bueno, ¿qué esperamos? Vamos, vamos. Julieta, te podés quedar solo un segundo. Tengo que ir, tengo que atacar. Me estoy enloqueciendo como Romeo cuando vi a Julieta por primera vez. Tengo que ir. No, no, mejor cuando, mejor cuando se vaya a Coti. Es de hora. Ey, con usted quería hablar, señor. Yo tengo que comentarle a usted sobre algunos cambios en el reglamento de esta academia. Esto así se acaba, ¿eh? Basta de internet, quedamos así, ¿no? Sí. ¿Pero, estás seguro que es acá? Lo hice bien clarito. El bar de la calle Rudney, no hay otro lugar acá en esta cuadra. Por ahí todo esto es pura casualidad y acá no hay ningún mensaje. Sin embargo, yo veo la vibra del máster acá. ¿Alguien chistó? ¿Escucharon? ¿Nos llaman a nosotros? ¿Qué bueno, mi tío? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Estoy muy bien. Muy bien, muy conocido. Nos sorprendí con ese look. Sorprendérse cada instante. Hacia la vida apasionante. Sorpresa, aplausos, no fue nada emocionado. Igual, sí. Pero no está muerto quien pelea, ¿no? Y si estamos todos juntos, chicos, el teatro sigue bien. ¿Eh? Y para protegerlo, para salvarlo, yo tengo que desaparecer durante un tiempo, ¿eh? Y ustedes tienen que hacer algo muy simple. ¿Qué? ¿Qué cosa? Ir a vivir a la Academia Linares Pacheco. ¿Usted está bien? ¿Usted está bien, Amadeo? Por supuesto. Estoy bien, claro que estoy bien. ¿Por qué? Nosotros queremos salvar al teatro, pero de ahí a vivir en ese templo de la nada. Además, en la Academia no vive nadie. Ah, ¿no? Mirá. Listo, Listo. ¿Va? En un acuerdo especial con el gobierno, la Academia Linares Pacheco recibirá en su sede alumnos becados que vivirán allí por seis meses, tomando clases intensivas en varias carreras artísticas. Está todo bien, está todo bien, ¿no? Pero esa Academia tiene unas malas ondas que te voltean y ahí entras. Es así. Después de lo que me dice Maxima, no pienso volver. Bueno, después de todo no está tan mal, hay chicas. Sí, chicos, también está bien, jamecos. Necesito que vivan ahí, sí o sí. Ustedes no tienen que separarse, no deben separarse. Tienen que estar siempre juntos y esperar mis instrucciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Creo que este es un típico caso de esos en los que el discípulo no entiende el maestro. Cuente conmigo, Master. Cuente conmigo porque yo, un grosso como usted, lo sigo hasta la luna. Y vos también, me lo aprendés. Sí, pensé que vas a estar con nosotros. Te vamos a cuidar. Está bien. Yo tengo una preguntita que es un detalle nada más. ¿Cómo crees que Maxima va a aceptar que nosotros vivamos adentro de su academia? Me encanta. Está. Puedo agregar esgrima también. Me parece que es... ¿Qué pasa? ¿Qué es ese bailo, mina? ¿Qué portazo? Pasa que me voy de la academia. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Clarita? Que me dejaron afuera del grupo de Rooks. Todos acá en la academia saben que yo bailo mucho mejor que Pili y Mili. Pero, por supuesto, vos sos la mejor. ¿Y entonces por qué ellas están en el grupo y yo no? No, lo que pasa es que Fer... Fernanda. Sí. Fue ella la que le pidió que no me incluya, ¿no? Y usted le hizo caso. Maxima, me decepciona. Después de todo lo que hizo mi papá por esta academia, él consiguió los sponsors, ayudó a que clausura de ese teatro mugriento. Chiquita, por favor, no te pongas así. Fernanda no tiene nada que ver. Si yo no te incluía en el grupo, no fue porque Fernanda me lo pidió. Al contrario, fue porque tengo cosas mucho más importantes para vos. ¿Un nuevo musical? Bueno, eso más adelante. Ahora lo que necesito es que seas mi mano derecha en la academia. Últimamente con mi nieta no me entiendo bien. No sé qué, no sé qué. Pero no congeniamos. Desde que está en ese teatro, su carácter cambió. Está dispersa, distraída. Cambio voces, mucho más madura y sabes muy bien lo que querés. Gracias, Maxima. No, yo voy a tener que agradecerte si aceptás acompañarme en este proyecto de los becados. ¿Puedo contar con vos? Sí, por supuesto. Ay, gracias, bonita. Tengo grandes proyectos para tu futuro, chiquita. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Federico? ¿Estás bien? Eh, no. Me cayó mal el que comí. Esperá, esperá. ¿No querés que te acompañe a la enfermería o algo? No. Lo que quiero es... ¿Qué querés? Celes. ¿Qué pasa? No, que tengo miedo de que me hagan el vacío acá en la academia. No. No, ¿por qué decís eso? No. No tienen por qué hacerte el vacío. O sea, sos dulce. Tenés talento. Pero soy pobre, ¿entendés? Soy como la cenicienta acá adentro. Mirame. Vos no sos ninguna cenicienta. Gracias. Sos muy dulce. Me haces sentir muy bien, ¿sabes? Ah. Vos también. Mejor me voy porque no te conviene que te vean conmigo. No. Quédate. Hola. Llévenme al lugar de siempre, ¿por qué? Primero vamos a dar una vueltita. Déjame salir a maldero. Te aseguro que esto te va a salir muy tarde. No creo. El auto es Anás. Dejá de hacerte gracioso y le doy la puerta. O te acuso por secuestro. Primero vos y yo tenemos que hablar. Voy a buscar más agua. Pará, pará. Ya te tomaste cuatro vasos. Pará, Fede. Es que tengo la garganta seca. Diablar no es. Porque hace una hora que estoy esperando que me digas algo. Bueno. Yo tengo un amigo que... ¿Qué qué? Que está enamorado de una chica. ¿Y? Y... Ella no sabe. Pero no se anima a decirle porque... Es tímido. Como vos. Sí. Fede, ese chico sos vos, ¿no? ¿Y por qué me lo contás? ¿Querés que te aconseje o algo? No puedo llevar mi corazón hasta mi boca. Y ahora pone la mano en su mejilla. Quien pudiera tocarla como el guante que la cubre. Eso es de... Sí. Yo soy Romeo del chat. No, no puede ser. Sí, sí. Yo soy Romeo. Y vos sos mi Julieta. Terminemos con esto, Madeo. Ya fuiste demasiado lejos. No. Creo que estamos a unos dos kilómetros, por momento. Cuando te denuncie por rapto, se te van a ir las ganas de hacer chistes. Soy un prófugo que se quedó sin nada. Lo único que tenía a mi teatro me lo sacaste. Soy un muerto en vida, máxima. No, no intentes escaparte. No intentes. A mí me parece que esto ya es suficiente, ¿no? ¿Te parece? No me voy a ensuciar mis manos con tu sangre. Tengo un plan. Quiero que los chicos de mi teatro vayan a vivir a tu academia. Ah, estás loco. Por un tiempo nada más. Después vuelven conmigo. Podés llevártelo ya mismo porque yo lo pienso recién. Esto te va a hacer cambiar de opinión. ¿Qué es esto? La historia secreta de Máxima Linares Pachico. La historia íntima que nadie conoce. Entonces, o los chicos entran a la academia, o todo esto se va a conocer. Elegí. Bueno, chicos, por favor, se sientan y se callan. La señora directora. Hola, chicos, ¿cómo están? Bien. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, les agradezco muchísimo que estén juntados todos aquí para recibir a los nuevos becados. ¿Ya? ¿Están pronto? ¿Por qué? ¿Algún inconveniente? No. Ah, bueno, me alegro mucho. Chicos, pasen, por favor. Hola. Adelante. Pasen. Aquí, cerca de la barra, pasan poniéndose. Ahí está. Les voy a pedir un favor, ¿eh? Cada uno de ustedes, preséntese. ¿Qué tal? Yo soy Federica. Hola, ¿cómo están? Yo soy Carla. Paula. Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier. Bueno, ya se conocen. Después ustedes se irán presentando uno a uno. Hay alguna que otra novedad más. Agustín, ponete de pie. Bueno, a él ya lo conocen, todos lo conocemos. Pero por cuestiones familiares, porque sus padres tienen que viajar, Agustín se va a quedar por un tiempo a dormir en la academia. Y ahora tenemos, esto no es todo, tenemos otras personas también que van a ser futuros becados de la academia. Pásen, por favor. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¿Qué? ¡Ay, Viru, mi amor, qué lindo! Ya estoy empezando a sentir el olor a harina. Y la grasa que les correa. Mi hermano en la academia. No me puedo creer que se caja. Cuando empiezo a oscurecer, ya no es cielo para mirar. Y en mis manos vuelve a crecer, el miedo queda a la soledad. Bailo, toda la noche bailo con la luna, esperando. Bailo, toda la noche bailo con la luna. Nunca sé dónde esconder la sonrisa que vos me das. Y de todo lo que extrañé, no hay ausencia que duela más. Bailo, toda la noche bailo con la luna, esperando. Bailo, toda la noche bailo con la luna. Cuántos amores que no se ven, que se van pero no se entregan. Amores que en la marea se quedan y dan pelea. Y que no son lo que el corazón desea. Bailo, toda la noche bailo con la luna, esperando. Bailo, toda la noche bailo con la luna, esperando. Bailo, toda la noche bailo con la luna, esperando. Bailo, toda la noche bailo con la luna, esperándote. Bailo, toda la noche bailo con la luna, esperándote. Bailo, toda la noche bailo con la luna.